Tontito, a ver, vamos a ponernos a jugar al counter, chavales Ayer, jugué, no, jugamos, porque jugué con estos por la noche Y me subieron a Supreme Si, diréis, y te subieron a Supreme Efectivamente, ahora si que soy un verdadero perdedor Diréis, como es posible, porque es un perdedor si te han subido de rango Porque estoy en level 9 y en Supreme Es decir, segundón en todo, un puto loser, un perdedor Nadie se acuerda de los segundos, que no se engañen Lo importante es para, no, 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 no Hay que ganar, y hay que estar arriba Nosotros no lo estamos, por eso, soy un perdedor Bueno, mira al otro Madre mía, que no se entera el otro No, 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 no No, 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 no No, 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 no Lo más malo que he visto en todo el puto juego, bro Entran Más Voy a joder ese en medio a estos hijos de puta, eh Vale No puedo apagártelo, eh No tengo nada No importa, no importa si vieron Pero me muero, creo que me muero I'm dead, I'm dead No me metasean, Ander Voy a joder ese en medio a estos hijos de puta, eh No lo he disparado No lo he disparado Porque no lo sé No lo sé No he jugado horrible De la peor manera posible Y encima me sale bien Sí, el otro coche Ay, ayúdame, ayúdame Hasta la próxima Oh, toma, toma Está más claro que clarín Y así es como se juega con mi king Dejas que muera Que lo humillen Que lo humillen Te escondes Cual putísima rat Y ahora verás Ha sido buena, eh La del humo Ha sido muy buena, eh Mira que 2000 like Mira El colega ahora dice Pero bueno ¿Cómo es posible? Y este dice What the fuck? ¿Pero y ahora qué hace ahí? Report, please Ahora dice Pero ¿Cómo es posible Que ahora esté en el otro lado? Muerto uno Corta, otro muerto ¡Cuidado de ahí! Andamio, andamio, andamio Muy low, muy low Andamio, andamio ¡Puretideo! Oye, el otro no le viene a ayudar ¡Otro gabacho! ¿Qué es que tú fulas? ¿Cómo utiliza la utilidad, chaval? Dándole uso a la palabra, eh Puta ¿Pero dónde estás? Porque siempre estás de vacaciones Tú qué vida Cámbiame la vida, Starkey Si es el 24 de febrero Oye, ¿estás limpiando una piscina en España? Ah, ¿estás limpiando una piscina en Andorra? ¿Pero tú entiendes que tú eres mi manager, Starkey? ¿No eres limpiador de piscinas? Corta Esto es What do you want, Kenny? What do you want ¿Qué ha pasado? ¡Hombre, grande! Has muyado además empezar la ronda, ¿no? Venga ¡Porque me ha disparado antes! Puto irretransado ¿Dónde vas? Buen molo Hombre, perfecto el molo ¿Tú tienes que dar detalle de todo lo que hago, Herubi? Básicamente, sí ¿Cómo haces tú? ¿Qué con estas divisiones, tío? ¿Qué cojones haces ahí, tío? Ha rebotado, Miki Ha rebotado Te lo prometo que la quería tirar entre medias Te lo juro, eh Vamos, Andy Vamos, Andy Pick, pick, Andy No scope, Andy No scope, Andy No scope, Andy No scope, Andy No, no, no 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 No me lo creo ¿Tú quieres hablarme y decirme lo que haces? Pampo, que me estoy pegando contra todo cristo Me estoy yendo, estoy yendo para ver Madre mía Uno detrás Madre mía Madre 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 Oh, ya Un Madre Ha No Fincow Stej Un AK de 200 ladrillos, chavales. ¿Qué os parece? 200.000 dólares de AK. Nada, estándar. ¡Toma un Lamborghini! ¡Dame un Lamborghini! ¡Dame un Lamborghini! 200.000 putos dólares de AK, chaval. ¡No! ¡He's dead! ¡Daga, he's dead! ¡Jesu! 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 ¡Pupul! ¡What the fuck?! ¡Gol! ¡Fuckin' ¡Gol! ¡Est! ¡Boo, bu, 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 bu! ¡Oh, my God! ¡Bless fucker! ¡Jesu! ¡JESU! ¡PAPLANTABA corta! ¡AVE! ¡Ya! ¡AVE! 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 ¡ARGINTO! ¡AVE! 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 ¡Suscríbete! ¡Oh, Dios mío! ¡El juego de ese juego! ¡El juego de ese juego! ¡Más de nuevo! ¡Pon! ¡Pon! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Puto Tapas! ¡On fire! ¡El putísimo Tapas! ¡Bravas, bravas! ¡Sepia! ¡Everything! ¡Avdashi, Uri, deck! ¡Dude, dude! ¿Me like? ¡Buena! ¡Left side, left side, bro! ¡De boli, de boli! ¡Ah! 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 Tienes molo, eh, además. Está desfusando, eh. ¡Rolfo, no lo he escuchado! ¡Es que no os cañáis, tío! ¡No he escuchado! ¡Dos veces! ¡Dos veces! ¡Dos veces! ¡Dos veces! ¡Lo botaba y lo echaba, tío! ¡No! ¡Me habláis chobatronodés, tío! ¡Puto sordo! ¡Puto sordo! ¡Puto sordo! ¡Se lo merece de loco! ¡Ponte un puto sordo, Tono! ¡Pareces un abuelo, Miki! ¡Te lo apretamos, tío! ¡Se ha mirado! ¡Ahí doy! ¡Así nos dan el bono de dinero! ¡Es verdad! ¡Grande, Miki! ¡Sin aquí, Miki! ¡Venga, el bono de la gays, no para nada! ¡Ya será gays! ¡Va a ir a por ti, eh, Stax! ¡Ah, ya! ¡Ah, bueno! ¡I'm too far from you, bro! ¡Me la voy a jugar! ¡Gracias! Ehh... ¡Ehh... ¡Tengo la bomba, Kenny! ¿Quién te puse, bro? ¡Puedo... ¡Puedo mollear, y nosotros vamos a... ¿Por qué estás hablando en el juego? ¡Ehh! ¿Tienes que hablar en el juego para algo? ¡Muito! ¡Soy gilipollas! ¡Gracias! ¡Suscríbete!